¡Feliz 150 años, Magdalena Almada! Saludando al distrito por este tan importante aniversario. No todos los días se cumplen 150 años y hay que celebrarlo a lo grande. Como obviamente va a ser, como obviamente va a ocurrir eso. Mañana, concierto de Bayón y Laguna Pai. También una orquesta salsera. También salsa, va a ser todos los ritmos. También evento en la Huaca Guantí el sábado. El sábado a las 4 de la tarde. Desde la avenida Salaberry, desde el último tramo de la avenida Salaberry. Hay nomás a tan solo admitritos de la avenida del ejército en el límite natural de Magdalena del Mar. Porque históricamente Magdalena llega hasta acá y eso es Magdalena. Así quieran recetarlo a otras, pero este siempre va a ser Magdalena. Porque Magdalena llega hasta esas líneas que se intercalan, hasta ahí llega Magdalena. Ese es el límite natural. Y eso que hace más de un siglo, bueno, en 1920 Magdalena llegaba hasta más allá de esta zona. Hasta que en el Partillo llegaba. Prácticamente a puertas de lo que ahora es el golf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!